Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Iniciamos transmisión en vivo desde Mixco Coworking en la ciudad de Querétaro para Europa, Estados Unidos y toda América Latina Querétaro 24 7 es una marca registrada de servicios informativos digitales y de publicidad 24 7 S.A.S. de C.W. www.querétaro24-7.com Querétaro 24 7, una nueva era en la comunicación Querétaro 24 7, noticias con Aurelio Peña Seguimos con más información, Aurelio Peña al aire Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana en punto Muchas gracias a la gente que nos hace favor de sintonizarlos Para todos ustedes que están celebrando algo y que tienen algo que pues agradecerle a la vida Pues siempre es importante también recordar, iniciar, iniciar de esta manera por lo menos el día de hoy En este lunes, en este lunes 17, 17 de diciembre de este 2018 Felicidades, felicidades a todos ustedes Si usted tiene algo que celebrar el día de hoy y siempre Yo muy particularmente el día de hoy, si usted me lo permite Quiero solamente pues enviar una felicitación muy muy cariñosa Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Porque la que me trajo a este mundo nace, bueno, que me hace favor también de estar aquí con ustedes Ha sido justamente Doña Mina, mi mamá, ¿no? Mi mamá, mi papá, que en paz descanse Pero mi mamá que tenemos la dicha, la bendición de tenerla Y de que pues en todo momento nos ha acompañado siempre Para darnos el ejemplo de interés, de unidad, de confianza, de perdón, de respeto En la que todos, absolutamente todos, los hijos, nietos, los primos, los sobrinos, las nueras, las cuñadas En fin, seamos parte justamente de esta misma historia que se llama La Familia Peña Gordita, querida Doña Mina, te mando besos, abrazos Te deseo mucho, 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 mucho respeto, mucha salud Que haya también oportunidad para que sigamos siempre adelante todos juntos Te quiero mucho y a nombre de todos tus hijos, todos tus sobrinos, tus nietos Te decimos que te queremos con toda el alma Felicidades Doña Mina Bueno, muchísimas gracias La Siete de la Mena con dos minutos Siete con dos Vamos ahora sí a las noticias, si usted me lo permite En este espacio de noticias Así Sucede Querétaro Gracias a Doña Aime, como siempre también muchas gracias Que nos ayuda también aquí en la cabina de Así Sucede Querétaro Bueno, le comento también a usted que este domingo comenzaron ya las posadas Ocho días de preparación para recibir la Navidad Una tradición, una tradición que pues se mantiene viva también en Querétaro Y que es parte justamente de las tradiciones De las tradiciones aquí en Querétaro En este Querétaro, en el que estos valores Estas tradiciones culturales Pues obviamente son fundamentales para todos nosotros Este es un trabajo especial, gracias Y bueno, hay que tomar en cuenta Y ojalá también tengamos chance de ir a las posadas en esta temporada Las posadas comenzaron Ocho días de camino para llegar a la Navidad Que celebra, según la tradición católica El nacimiento de Jesús El Mesías que llegó con mensaje de esperanza y paz Para los hombres y mujeres de la tierra En México y especialmente en Querétaro Revisten una de las tradiciones más arraigadas Que sin perder el significado religioso Son el pretexto perfecto para reunir a la familia A los amigos y a la comunidad Ponche, tamales y buñuelos Lo que no puede faltar para compartir una noche Que recuerda el transitar de José y María Que llegaron a Belén pidiendo caridad para pasar la noche Y dar a luz al Hijo de Dios En la religión las posadas se entienden como un novenario Y representan el viaje que realizó María y José de Galilea a Belén Para participar primero en un censo Que terminó con la huida de la pareja del rey Herodes También representan los nueve meses de embarazo de la Virgen María En México tienen un origen de culto azteca Conocido como Panquesalistli Que se celebraba en México prehispánico Entre el 17 y 26 de diciembre Y que tenía como meta un homenaje a Huitzilopochtli El dios más importante del panteón azteca Y relacionado con el sol Tradición que se mezcló con la evangelización de los españoles Hasta llegar a lo que conocemos en nuestros tiempos Días de reflexión Para muchos otros de fiesta Porque además de la piñata y los aguinaldos Que son los favoritos de las niñas y los niños Corren también cerveza, tequila O el vino para seguir en el famoso Guadalupe Reyes El domingo 16 de diciembre Fue la primera posada Y así será una cada día Hasta la última el 24 de diciembre Para celebrar el esperado nacimiento Y vivir una última cena con la familia Esa que se prolonga hasta las primeras horas Del 25 de diciembre Así sucede Querétaro, Maritza Navarro Bueno, gracias Maritza Navarro Sí, así es, ¿no? En estas tradiciones obviamente También importantes para los queretanos Una tradición que se celebra en todo el mundo Y que debe servir para la paz, la reflexión El respeto Y lo que como sociedad también queremos hacer Y construir en este renacer En este renacer que nos hace sentir Y que nos da la oportunidad en familia Hacerlo en esta temporada de Navidad Las 7 con 5 de la mañana Por cierto, con el inicio de las posadas Dieron paso también a las fiestas de Navidad Por lo que la diócesis de Querétaro A través del vocero A través del vocero El padre Martín Lara Becerril Hizo un llamado a los fieles católicos Para que vivan estas fiestas en familia Y sin excesos ¿Dónde se preparan? Se preparan también Y se preparen para recibir A Dios en los hogares y corazones Para este próximo 24 de diciembre Esta es la información Déjame comentarte que con el inicio De las posadas El pasado 16 de diciembre Se da paso a las fiestas de Navidad Por lo que la diócesis de Querétaro A través del vocero El padre Martín Lara Becerril Hizo un llamado a los fieles católicos A vivir estas fiestas en familia Y sin excesos Donde se preparen para recibir a Dios En los hogares y en sus corazones El 24 de diciembre El mensaje que yo quisiera hacer A todos los caretanos A todos los hombres de buena voluntad Y de manera especial a los católicos Es que el tiempo de Navidad Es un tiempo de muchísima alegría Y un tiempo de mucha alegría Vivido de manera particular en familia Entonces aprovechar eso Y de una manera muy sana Y de una manera muy prudente Muy equilibrada Evitando todo tipo de excesos La Navidad tiene significado de nacimiento Encarnado en el niño Dios Quien manda un mensaje A la población de esperanza Unión familiar Y de reconciliación Con nuestros semejantes Por lo que es necesario Hacer un acto de reflexión Por las acciones realizadas Durante el año Para recomponer Nuestras acciones Esta es la información Bueno, gracias Gracias, gracias Gracias Iván González Ya decía además El gobernador Sado Pancho Domínguez Se viene a propósito De la Pues la inauguración De esta arcada navideña De esta arcada navideña Aquí en el Centro Histórico De Querétaro Pues reiteraba también Y señalaba Que obviamente Esta temporada Es importante Llenarla de magia Significa Llenarla de familia Llenarla de tolerancia De amor De respeto Las familias queretanas Que tienen que disfrutar De esta temporada Y de esta época Y que para ello Para ello Tienen que trabajar también Los gobiernos Con un rostro Y estarán llenas Y estarán llenas En el municipio En el municipio de Querétaro Por hoy Y está haciendo el municipio De Querétaro Para celebrar Esta navidad Giovanna Espinosa Tiene el detalle Se estarán Y se están Podiendo Realizar eventos De manera simultánea Que le estamos llamando Navidad mágica A todos estos eventos En estos eventos Básicamente Como tú bien dices Incluye la pista de hielo En el Jardín Guerrero La aldea Que se está instalando En el Jardín Guerrero Un cielo luminoso Que va a tener También Nieve artificial Sobre la calle De Madero Y también Una arcada Luminosa Que también va a estar En el Jardín Guerrero Además de que Se va a juntar Con un videomáter Que se va a proyectar Justamente Aquí en el Jardín Guerrero Y también En la plaza De Mariano De las Casas Y toda esta actividad Empezará El día 14 De diciembre Al 14 De enero Al 14 De enero Reiteraba también Gerardo Cuanalo Para invitar A la sociedad Queretana Que puedan participar Por lo menos En estas celebraciones En estos festejos Bueno Muchas gracias También me comentan Me dicen Me dicen aquí Felicidades señor Feliz inicio de semana También de buenas posadas Para su familia Se reporta señor Sergio Rafael Como siempre Muchas gracias Mi querido Sergio Rafael Aquí andamos también A la orden Están ya listos Y trabajando Como todos los días Como todos los días Otro comentario Me dice también Hola Buen día Excelente inicio De semana Por favor Alguien Alguien que A quien corresponda De las autoridades De Santa Rosa De Santa Rosa Jauregui Allí en la delegación Municipal En Hacienda Santa Rosa A la entrada Ese lugar está Pues en una En pésimas condiciones Además de que En las glorietas Cerca ya De la conocida Farmacia De autoservicio En total En total oscuridad De noche De madrugada Para quienes Tenemos que esperar Las rutas En diferentes empresas En ese lugar Y que están Realmente A oscuras A oscuras Me piden Aquí tenemos Aquí su identificación Y como siempre Muchas gracias Por estos comentarios Que nos hace favor De enviarnos La gente que nos Sintoniza en Santa Rosa Jauregui Que siguen todavía Pues literalmente Abandonados En varias Todavía en varias Comunidades Las 7 de la mañana Con 11 minutos Bueno en otra Información El delegado El delegado De programas federales El doctor Gilberto Herrera Ruiz Informó que Actualmente se encuentran Censando a los Beneficiarios Estamos ya A 17 de Diciembre Bueno se encuentran Todavía Censando a los Beneficiarios De los diferentes Programas sociales Para conocer Cuántos son Cómo están Distribuidos Cuántos en un municipio Cuántos en otros De qué programas Qué necesidades Qué se les va A poder ofrecer Para este próximo 2019 Se hizo además Un censo En los diferentes Niveles y modalidades Educativos Para preparar El programa De becas Para estudiantes Para el próximo año Hay un tema Que ha hecho Y mucho ruido Y que tiene que ver Con el programa De 65 y más La semana pasada También me decían Algunas personas Le mando saludos A la güera Almaraz Por si no Ya estoy lista Ya cumplí 60 Ya me voy acercando A los 65 y más Y me dijo No, 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 no ¿Qué cree? Ahora se llama 68 y más Así que habrá que esperar Y aguantar Otros tres años Para que Pues este programa Pueda llegar Por lo menos A la gente Que así lo necesita 68 y más En fin Entre parte O es parte De los programas Sobre todo educativos Que también estará Coordinando El doctor El doctor Gilberto Herrera Ruiz A propósito De la implementación De estos operativos De atención A las demandas Y necesidades En los 18 municipios En el estado De Querétaro Salvador Castillo Tiene la información El delegado De programas federales Gilberto Herrera Ruiz Informó que actualmente Se encuentra censando A los beneficiarios De los programas Para conocer cuántos son Y cómo están distribuidos Se hace además Un censo En los diferentes niveles Y modalidades educativas Para preparar El programa de becas A estudiantes En el próximo año Censarlos y demás Saber que existe Todo eso y demás Estamos trabajando Desde los preparatorios Federales Como el CB Y demás Los COVAX Los telebachilleratos Las preparatorias Vivas los autónomas En Querétaro Etcétera Son más de 60 mil jóvenes Que estamos censando Hay más de 100 mil Personas de la tercera edad En Querétaro Igualmente Quien necesita el apoyo Se le está censando Lo mismo Estamos con los programas Sociales Que antes eran Los que manejaba Prospera También estamos Trajando fuertemente En ese tema Entonces En eso se está Trajando fuertemente Viendo que Todas las delegaciones No tengan pendientes Que no se pierda Ningún recurso Por ejercer Para Querétaro Y para cerrar bien El año Bueno Para cerrar bien Este año 2018 Reiteró El doctor Gilberto Gilberto Herrera Ruiz Me llama la atención Obviamente Porque en este tema El tema Pues Que se ocupan Ocupan todos Los programas sociales Se está platicando Ahorita con Carmen Villanueva Los programas sociales 65 y más Programa para atención A personas con alguna discapacidad Atención O programas especiales Para personas menores De 5 años Mayores de 60 En fin Hay asuntos interesantes Pero A mí A mí personalmente Su mejor opinión Me llamó la atención El tema de los presupuestos Para universidades públicas ¿No? El gobierno federal Obviamente Quiere Quiere construir O desarrollar 100 universidades 100 universidades Para pues Se puedan desarrollar O se puedan consolidar Por lo menos En este país Pero Pues Sin Le decía yo Al principio Recorta presupuestos Para la UNAM Para el Politécnico Para el CIMBestaf Que obviamente Que obviamente Pues Va a afectar Severamente Lo que tiene que ver Con el desarrollo educativo La propuesta Enviada A los diputados De hacienda También reduce El gasto A la metropolitana Como ya le comentaba Que tiene edificios Que están Que no los pueden utilizar Desde El pasado 19 de septiembre Del 2017 Y no los pueden reparar Las tres mayores Instituciones de educación Superior del país Con una merma De al menos 1500 millones de pesos La máxima Casa de estudios Expresa también Su preocupación Y Desacuerdo Llama a los legisladores A corregir A corregir Al nuevo gobierno También Que prevé una partida De mil millones De pesos Para los diferentes Planteles Que pretenden Implementar Por lo menos De lo que es La universidad La universidad Que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador Como la universidad De la ciudad De la ciudad De México Y que aquí Por cierto Hasta un exhorto De parte De los legisladores Locales Para que en lugar De que se generaran Esos recursos Se brindaran O se ofrecieran A la universidad Autónoma De querétaro De querétaro Así de que Pues ahí están Las cosas Habrá que Revisar Cómo van a quedar Por ejemplo Reducciones En la UNAM En el Politécnico En la UNAM En la UAM En el CIMBESTA En la Universidad Pedagógica Nacional Al Colegio De México También Le van a reducir Presupuestos Que obviamente Afectarán Sensiblemente El desarrollo El desarrollo De lo que tiene Que ver justamente Con una de las Funciones básicas Y fundamentales De los Pues de los ciudadanos ¿No? El tema Educación Le comento Que pues Acaba de decir Por cierto Andrés Manuel López Obrador Que pues estará Reduciendo En 6% Sino hasta No solamente Esto que son 10 mil millones De pesos En becas Para 300 mil Jóvenes 2 mil pesos 2 mil 400 pesos Mensuales Para los jóvenes Que pues Obviamente requieren También este tipo De apoyo Han señalado Ha señalado Lo está haciendo Ahora en su conferencia En su conferencia De prensa Y también le debo Referir a usted Ahí Pues la promesa La promesa Que hicieron En su momento Yo me acuerdo De en algún momento Que lo hizo Gilberto Herrera Cuando estaba Al frente De la Universidad Autónoma De Querétaro Que se ampliara Se ampliara Esta brecha Esta oportunidad Para que los muchachos Pudieran incorporarse A nuestra máxima Casa de estudios Que no hubiera Rechazados O que hubiera Un efectivo Y verdadero apoyo Y verdadero apoyo A las universidades Públicas Pues bueno Habrá que Revisarlo Con lujo De detalle Con lupa Para que pues Esta situación Realmente llegue A las personas Que más Que más Lo necesiten Sobre todo Desde la perspectiva Le decía yo Que tiene que ver Con la educación A nivel federal Y también A nivel estatal Las 7 de la mañana Con 17 minutos Bueno gracias Le comento también A usted En otra información Que el gobierno Del estado A través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Gestionará reuniones Con autoridades De la federación Para conocer A profundidad Cómo van a quedar Los proyectos Relacionados Con el sector Con el sector Aeroportuario Así lo señaló El titular De esa dependencia Marco del Prete III Para efecto de ver Cómo quedarían Ya en este mismo Proceso de desarrollo Qué utilidad O qué uso Le van a poder dar A las instalaciones Del aeropuerto Internacional De Querétaro Maritza Navarro Tiene el detalle Informarles Que el titular De la Secretaría De Desarrollo Sustentable Marco del Prete III Informó Que el gobierno Del estado Gestiona reuniones Con autoridades De la federación Para conocer A profundidad Los proyectos Relacionados Con el sector Aeroportuario El funcionario Recordó Que Querétaro Está listo Para participar De los planes Que disponga El nuevo gobierno Y que plantearía La llegada De la base De Santa Lucía A Querétaro Para poder ser Uno de los centros Logísticos De México El funcionario Indicó Que en el último año La carga transportada A través del aeropuerto Intercontinental De Querétaro Creció En 51% Vamos a escuchar Sí, estamos programando Para las próximas semanas Volvernos a reunir Para ver Cuáles son los planes Evidentemente En un periodo De entrega De recención Por parte De las autoridades Federales Estamos dándoles También el tiempo De que puedan recibir Y conocer El estado Que guarda La administración Que reciben Pero estaremos Buscando un acercamiento En las próximas semanas Para poner a Querétaro Como el gobernador Lo destruyó En la mesa Así debería ser En los primeros días Del nuevo año Aquí la información Bueno, gracias Son las siete de la mañana Con diecinueve minutos Siete diecinueve Muchas gracias Alejandra Altamirano Aquí andamos al pendiente Gracias también por los saludos Saludos a doña Agustina Que también nos hace En favor de sintonizarnos Como siempre Muchísimas gracias También que nos llaman Me dice don Antonio González Muchas felicidades Y abrazo también Para su señora madre Bueno, gracias A don Beto Estrella Don Beto Estrella También de nuestra parte Un gran abrazo Y mucho respeto Saludos Saludos doña Mina Bueno, pues ahí estamos Como siempre A la orden Gracias Son las siete de la mañana Con diecinueve minutos Hacemos una pausa Una pausa comercial Regresamos enseguida Dos treinta y ocho Treinta y ocho Cero cero Extensión ciento veinte Nuestros números telefónicos La pausa Regresamos enseguida con más Sigue informado A través del ciento uno punto uno De tu FM Con Aurelio Peña Así sucede Querétaro Querétaro veinticuatro siete Veinticuatro horas Los siete días de la semana De información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Querétaro veinticuatro Diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y radar Y radar ciento siete punto cinco FM Que puede haber incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Tor México Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente Ciento sesenta y dos Centro histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al dos doce Cuarenta y siete cero cero Rúcula Parrillada Argentina La Presidencia Municipal Del Marqués Te informa Que del cinco de noviembre Al treinta y uno De diciembre Tendremos cien por ciento De descuento En multas y recargos En el impuesto predial Con esta campaña Apoyamos a los contribuyentes Y a la economía De la comunidad marquesina Para mayores informes Llama al dos treinta y ocho Ochenta y cuatro cero cero Extensión ciento cinco O ciento cuarenta Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A cinco minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro Tres noventa y cuatro Ochenta y dos cero tres O siguemos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de veinticinco años de experiencia nos respaldan Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa Así como un servicio integral de administración de nóminas Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios Llámanos al 214-3411 O buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Entrevistas Lo más destacado de la semana Escucha de nuevo a Aurelio Peña Con los personajes que dieron nota en los últimos días Sábados y domingos en sus tres horarios Cinco, siete y nueve de la noche Solo por Querétaro 24-7 En Así Sucede Con Aurelio Peña Al aire Bueno, gracias La siete de la mañana con 23 minutos Siete veintitrés Estaba revisando el periódico Reforma del día de hoy Que piden 53% más para publicidad Una nota que llamó la atención Dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador Propuso aumentar en un 53% El gasto de comunicación social y publicidad Para el 2019 En comparación con lo aprobado Para la Cámara de Diputados Para el 2018 Según el proyecto del presupuesto de ingresos Enviado a San Lázaro La partida de 3.600 Destinada en este rubro Pasaría a 2.338.6 millones De 2.338.6 millones A 3.579.45 millones de pesos Es decir 1.240.82 millones de pesos adicionales Dice hoy El periódico Reforma De acuerdo con el documento Gobernación Sería la más beneficiada Con el aumento Ya que los recursos en ese renglón Se van a incrementar En 891.7% Al pasar De 180.11 millones de pesos A 1.786.14 millones de pesos Y luego hay otra Que llamó la atención También dice Reforma Silencia Gobierno Temas sensibles Batinán Aeropuerto El Tren Maya Recortes al Campo Y Universidades El Gobierno de México Dice la nota Que firma la reportera Claudia Guerrero Puso en marcha Una estrategia de comunicación En la que sugiere A sus funcionarios Evitar 12 temas sensibles Relacionados con la propuesta De paquete económico Del 2019 De acuerdo con un manual De campaña De comunicación social Que circuló Entre los funcionarios Federales Se instruye A las dependencias No incluir En sus comentarios públicos Temas como El aeropuerto El impacto ambiental Del Tren Maya Y los estados Y los estados O sea Lo que tiene que ver Con el pacto federal En el instructivo Elaborado por la Secretaría De Hacienda y Acredito Público También se pidió No realizar O no hacer comentarios Sobre el recorte Del presupuesto Al campo A las universidades Y a los programas De género Además Sobre la inversión extranjera Desaparición del seguro popular Derechos humanos Seguridad Con ASIP Y sueldos De funcionarios Se recomienda Dice también Y retoman este manual Que las dependencias No los contemplen En sus narrativas Que no los contemplen En sus narrativas O que busquen apoyo De la Secretaría De Hacienda y Acredito Público Para poder hacerlo En el documento Se hace referencia A siete líneas informativas Sobre el proyecto Del presupuesto Que deberá ser Utilizadas por los funcionarios Como destacan Dice Reforma Que se cumplió Con el presupuesto Con equilibrio Macroeconómico Y con la optimización De la política social Se pide hacer referencia A la austeridad A la honestidad Al combate A la corrupción Al crecimiento económico Con justicia Con justicia Dice también A la restribución Masiva De recursos Y a la intención De pacificar El país De revertir La desigualdad social En el apartado De asuntos claves Se detalla Que las entrevistas Ofrecidas Por los secretarios De estado Serán coordinadas Por el vocero De la presidencia Y deberán alinearse A las narrativas Establecidas Ya previamente Por este manual Por este manual Reitera hoy Por lo menos En estos temas sensibles Que son importantes Para el gobierno federal Que encabeza Andrés Manuel López Obrador Bueno Las 7 de la mañana Con 27 minutos 7.27 Vamos a temas Que tienen que ver Con Querétaro El secretario De la juventud Rodrigo Ruiz Ballesteros Informó Que desconoce Cómo estarán operando Los programas Que propone El gobierno federal Pues no han tenido Acercamiento Con las entidades Federativas Uno de esos programas Es el de empleo A jóvenes Hace un momento Acaba de comentar Y Andrés Manuel López Obrador Estamos ya Precisando esa información Que habrá apoyos De hasta 2.500 pesos Para jóvenes Entiendo yo Que es a través de becas Y luego también La consolidación De las 100 universidades Que ellos están Pretendiendo Pues impulsar Para el desarrollo De la exigencia De la demanda Educativa Pero aquí en Querétaro Específicamente En este tema Que tiene que ver Con apoyo A los jóvenes El secretario En el estado De Querétaro Rodrigo Ruiz Ballesteros Reiteró Que aún No definen bien Cómo van a quedar Por lo menos Estos programas De empleo Para atender Las demandas De los jóvenes Querétaro Esto fue lo que dijo El secretario Rodrigo Ruiz Ballesteros Pues como secretario De la juventud Valoramos mucho Que tenga esta visión El gobierno federal Aunque si nos han dejado Un poco Con algunas reservas Veremos mañana Que se entrega El presupuesto Cuánto se va a dedicar Al Instituto Mexicano De la juventud Que es Con el organismo federal Con que directamente Trabajamos Y nos preocupa Un poco Que una secretaria Como la de Trabajo Y Previsión Social A nivel federal Lleve Un programa De jóvenes Nos han acercado Con las direcciones Municipales De juventud Y pues estamos Con esa cierta Incertidumbre De cómo se va Cuáles van a ser Las reglas de operación Para asimilar El programa Aquí a Querétaro Y cómo vamos a trabajar Conjuntamente con ellos Conjuntamente con ellos Y obviamente Pues esta es la preocupación Que hoy tiene también Digamos que El gobierno de Querétaro A través de la Secretaría De la Juventud Que hablaba Hablaba de los 110 mil jóvenes Entre 15 y 20 años Que se encuentran Que no estudian Y trabajan Que ya no hay ninis O que ya no habrá ninis Que ya Pues informó El secretario De la Juventud Rodrigo Ruiz Asegurando que Se encuentra ya Pues atento A cualquier disposición Por lo menos De parte del gobierno federal Han mostrado Expresado Cierta preocupación Cierta preocupación Porque no ha habido Todavía una coordinación Entre las autoridades federales Con las autoridades estatales Y mucho menos Con las autoridades municipales Sobre este tema Para conocer Cómo será La operación De estos Diferentes programas De apoyo Para pues Los jóvenes Que ni estudian Ni trabajan Y que le debo referir A usted Al menos 110 mil jóvenes Se encuentran En esta situación Entre 15 15 y 20 años Reiteró El secretario El secretario Rodrigo Ruiz Ballesteros Adelante por favor Y nos preocupa Un poco Que una secretaria Como la de Trabajo y Previsión Social A nivel federal Lleve Un programa De jóvenes No se han acercado Con las entidades federativas No se han acercado Con las direcciones Municipales De juventud Y pues Estamos con Esa cierta incertidumbre De cómo se va Cuáles van a ser Las reglas de operación Para asimilar El programa Aquí a Querétaro Y cómo vamos a trabajar Conjuntamente Con ellos Bueno vamos a Seguir la señal A través de Justamente De lo que está Informando en este momento El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador A propósito De estos temas Que ya ponían el dedo En la llaga Los funcionarios estatales Y que tiene que ver Con este apoyo De dos mil cuatrocientos pesos Para becas De jóvenes En todo el país Una situación Que está considerada Dentro del presupuesto federal Reiteró Andrés Manuel López Obrador Lo está haciendo justamente En este mismo Instanteroso Al sonido local Allí en Palacio Nacional Por supuesto No Este Solo En becas Son Diez mil millones De pesos Adicionales Para estudiantes De nivel superior Hagan la cuenta Con trescientos mil Jóvenes De familias De escasos recursos Económicos Que van a recibir Dos mil cuatrocientos Pesos mensuales Alrededor de diez mil millones Esto no existía También Mil millones Para universidades públicas Para las nuevas universidades públicas Van a haber Mucho más recursos Que antes Y Aclaro Tiene que rendir Más el presupuesto Porque deben De terminarse Lujos Tiene que haber austeridad Republicana En cuanto a Lo de El robo de combustibles En efecto Nos reunimos ahora Y pronto Les vamos a dar a conocer Todo el plan Para Enfrentar El problema Del robo De combustible Que es un problema Grave Porque Se roban Entre Sesenta Y ochenta mil Millones De pesos Al año De combustible Y No Solo es El Huachicol Hay Este Indicios De que El robo Se da Al interior De Pemex De Refinerías Y de Los centros De Abasto De combustibles Entonces Estamos ya Afinando El plan Para Bueno Ahí está lo que está señalando En este momento Justamente El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador De estos temas Reitero En el tema De Que tiene que ver Con los jóvenes Y la educación Se habla De que Pues Estarán Destinando Diez mil Millones De pesos Al año Se estará Atendiendo Se estará Apoyando A trescientos mil Jóvenes Trescientos mil Jóvenes Son becas Son becas Para jóvenes Que obviamente Se encuentran En las universidades Públicas Son becas Aproximadamente De dos mil Cuatrocientos Pesos Mensuales Para estos Cerca de Trescientos mil Jóvenes En todo el país Y que Generarán Un gasto Un gasto Para el gobierno De la república De diez mil Millones De pesos Reiteró También Que estarán Apoyando A las Nuevas Nuevas Reiteró También Nuevas Universidades Públicas En nuestro país Es un recurso De mil Millones De pesos Para las nuevas Universidades Públicas Dijo También Que es Que tendrán Que hacer Rendir El presupuesto Tendrán Que hacer Una serie De revisiones Para que Hagan Rendir Estos Recursos Estos Estos Presupuestos No definió Cuáles van a ser Los criterios Cuáles van a ser Las formas En qué Carreras En qué Materias Esto lo tendrán Que asignar O decidir Cada una De las instituciones Por lo menos Educativas Entiendo yo Que habrá Por ejemplo Y habrá que saber Cuál es la proporción De estudiantes Que hay en la Universidad Autónoma De Querétaro O en las Diferentes Universidades Públicas Hay veintiuno Si la memoria No me falla Veintiuno Universidades Con presupuesto Público En el estado De Querétaro Cuántas Becas Van a recibir De esas Trescientas Mil Becas Para El estado De Querétaro En los Diferentes Municipios Para Que puedan Atender Por lo menos Estas demandas Estas exigencias Y vayan Aterrizando Estas perspectivas Entiendo yo Que estas becas Comenzarán A entregarse A partir del Próximo 2019 Entiendo yo Por obvias Razones Pero Pues Suponemos Que es En los Primeros Meses Del próximo 2019 Señaló También La necesidad De revisar De revisar Para que se haga Rendir De mejor Manera El presupuesto Federal Que se estará Entregando A las Instituciones Educativas No lujos Habrá una Autoridad Una Austeridad Republicana Una austeridad Republicana Que permita La optimización Del presupuesto Del gasto Público Por lo menos Federal Implementado Ya en el Estado Que debe Llegar También A los 18 Municipios Del Estado De Querétaro Recibaba También Y usted Lo escuchaba El tema De robo De combustible 80 mil Millones Al año Se roban Por el tema De robo De combustible Huachicol Que aquí También Para Querétaro Es un tema Querétaro Guanajuato Michoacán Hacia El estado De Hidalgo Donde pues Esta situación Se ha convertido En un verdadero Dolor De cabeza Dijo Por cierto Que no solamente Se trata Del robo De combustible El huachicol El huachicol Como lo conocemos O lo hemos visto Sino también Robo Que ocurre Al interior De petróleos Mexicanos Acaba de comentar Hace unos minutos Andrés Manuel López Obrador Que todavía Están Pues En una serie De reuniones Para definir Cómo quedaría Esta estrategia De seguridad Para evitar El robo De combustible En nuestro país Como parte De los compromisos Que por cierto Asumieron ya El gobierno federal Con los gobernadores Con los gobiernos De los estados En las treinta y dos Entidades Bueno La siete A la mera Con treinta y siete Minuto Siete Treinta y siete Vamos a otro tema Que tiene que ver También con Querétaro El consejo De participación Turística federal Va a desaparecer Lo que obliga A las diferentes Entidades A ser más creativos A buscar otras formas Para seguir atrayendo A los turistas Informó Hugo Burgos García Secretario de turismo En el estado De Querétaro Reiteró también Que el pasado miércoles Estuvo ya una reunión Con autoridades federales De ese sector Pero lo que habrá que decir Dijo Hugo Burgos Es que desaparece El consejo De participación turística A nivel federal Y entonces Le corresponderá A los estados Pues inventar Imaginar Crear algunas alternativas Y opciones Para que puedan Pues sobre todo Fomentar el desarrollo Turístico a nivel local Pero también Para propiciar Un mayor desarrollo Turístico A nivel nacional Y a nivel Internacional Esto fue lo que dijo Hugo Burgos García La promoción turística De México Ahora tenemos que ser Más creativos Estamos viendo Si vamos a tener Un arreglón regional Vamos a Van a utilizar Los tiempos Del gobierno Para hacer la promoción De todos los destinos Turísticos Para usar nuestra propuesta No hay montos No hay montos Vamos a mandar Nuestros destinos O sea Cuál es nuestra proyección En destinos Qué queremos De inversión O sea Están analizando Todo Y bueno Espero que Arrancando el año Ya tengamos Datos y unas propuestas Más claras Para poder decir ¿Cómo vamos a ir? Yo creo que sí Debe haber promoción ¿Qué nos dijeron El cómo? Bueno Desaparece Ahora hay que ver El cómo sí Cómo sí Darnos muchas felicidades Gracias don Jesús Durán Un abrazo especialmente Para las posadas Que también estemos Al pendiente Gracias don Manuel Jaime Calzada Yo les recomiendo Que pasen muy felices Estas temporadas Pero Sin una sola copa De alcohol De por medio Si se convive Si se convive Que sea sin alcohol Así se convive mejor Yo soy feliz Sin tomar bebidas alcohólicas Me dice don Manuel Jaime Calzada Bueno Muchas gracias América Sendejas La calle Santa María Begoña Que cruza La comunidad del Marqués Tiene muchos baches Y nadie hace nada Ya me habían comentado La semana pasada Por lo menos Que había habido Una inversión también importante De parte del gobierno municipal De aquella demarcación Pero señala La señora América Sendejas Que no la han arreglado Y me dice No puede ser posible Si está bien Que envíen algunas informaciones Pero no han arreglado Esta calle Que cruza Esta comunidad del Marqués La calle Santa María Begoña Aquí en esta demarcación Las 7 de la mañana Las 7 de la mañana Con 40 minutos Por cierto Me dicen en la entrega Del presupuesto 2019 Se buscará mejorar El sistema de salud Nuevo De acuerdo Al tema También de educación Atender a los damnificados De los sismos Recursos para créditos A la palabra En beneficio de agricultores Y ganaderos Y ganaderos Entre otros El martes En Hidalgo Se presenta el plan De las 100 universidades públicas Gratuitas En las poblaciones Más alejadas Se tiene un presupuesto inicial De mil millones de pesos Así que Pues dice que ya hay terrenos Al menos 50 terrenos Decía Andrés Manuel López Obrador Donados por ejidatarios Y pequeños propietarios Se trabajará Para que en cuatro años Haya 50 mil 50 mil Elementos nuevos De la Guardia Nacional Que comenzarán A convocarse Convocarse A jóvenes Interesados en unirse Para iniciar Ya con 20 mil elementos Quienes empezarán a operar En vez de En vez de Una vez aprobada Ya la modificación Presupuestal En el Congreso Sobre el tema De la UNAM También acaba de decir López Obrador Por el recorte Dice que no tuvo conocimiento Pero al acabarse La corrupción Les va a rendir más El presupuesto Andrés Manuel López Obrador Dijo también Que no es cierto Que se les reduzca El presupuesto Porque solamente En becas Habrá 10 mil millones De pesos adicionales Para estudiantes 300 mil jóvenes De familia De escasos recursos Que van a recibir Como usted ya lo escuchó 2 mil 400 pesos Mensuales En fin Hoy a la una de la tarde Se anunciará también El nuevo salario Mínimo Hay una propuesta De 106 pesos Diarios ¿No? A la una de la tarde Se estará anunciando Justamente Este incremento Al salario mínimo En nuestro país Como parte justamente De las acciones Que lleva a cabo El gobierno Beto 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 Higera Saludos Ahí con la tijera Me dice también Buenos días No sé por qué Pero el día de hoy Tengo muchas ganas De trabajar ¿Por qué será? Ah ya sé Me dice Beto Vas a ver Beto Me la vas a pagar ¿Eh? ¿Será acaso? ¿Porque la América Que es campeón? ¿No? Pues claro Que esa es su principal Motivación Gracias mi querido Beto Un abrazo Y un saludo Tengo comentarios En Facebook Hay comentarios También importantes Y fuertecitos Bueno aquí los tengo Claro que sí Todos los decimos Lucerito Santana Me dice salud Saludos a Doña Amina Que Dios la bendiga 80 años cumplió Mi jefecita Imagínense nada más Le doy mil bendiciones Y gracias por Por pues Por todos estos hijos Que tanto queremos Y que agradecemos Muchas gracias Mi querida Lucerito Santana Milton También me dice salud Felicidades por el noticiero Luis Aurelio Creo Y solo yo Paso por Felipe Ángeles Y Vicente Villasana Creo que soy el único Ya que nadie más Lo denuncia Y tampoco Y también por eso Me parece que no lo arregla ¿No? Me dice que nadie más Denuncia la cantidad De vachas que existen Y que a nadie Le preocupan Que se dañen Sus vehículos Y por la falta También de las autoridades A realizar su trabajo Estar al pendiente De las que hace falta En la ciudad Cuando es la Se habla de calidad de vida Que quieren para nosotros También Dice para Para los gobernados Y que queremos que Así se resuelvan O que se resuelvan Ya de De mejor manera Como siempre Muchas gracias Por sus comentarios Que yo agradezco Agradezco y aprecio Infinitamente Como siempre Bueno Hacemos una pausa Hacemos una pausa comercial Si me lo permite Son las 7 de la mañana Con 44 minutos Una pausa Regresamos enseguida Con más En así sucede Querétaro Con la fuerza De la verdad La pausa Volvemos Escuchas una transmisión En vivo Desde Querétaro Con Aurelio Peña Así sucede Con la fuerza De la verdad Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Si De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Todos somos uno Un solo México Así se siente México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los eventos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores Cocinas Con productos De calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos De mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212 4700 Rúcula Parrillada Argentina La Presidencia Municipal Del Marqués Te informa Que del 5 de noviembre Al 31 de diciembre Tendremos 100% De descuento En multas Y recargos En el impuesto Predial Con esta campaña Apoyamos a los contribuyentes Y a la economía De la comunidad Marquesina Para mayores informes Llama al 238 8400 Extensión 105 O 140 Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño Funcional y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394 8203 O siguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Azuela y Asociados Una firma En quien confiar Más de 25 años De experiencia Nos respaldan Dando el servicio De asesoría legal En materia laboral Fiscal Y educativa Así como un servicio Integral de administración De nóminas Hemos conseguido La tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales promotores De nuestros servicios Llámanos al 214-3411 O buscan nuestra página web En www.azuelayasociados.com Entrevistas Lo más destacado De la semana Escucha de nuevo Aurelio Peña Con los personajes Que dieron nota En los últimos días Sábados y domingos En sus tres horarios 5, 7 y 9 de la noche Solo por Querétaro 24-7 Bueno, ya son las 7 de la mañana Con 48 minutos 7.48 Gracias a la gente Que se comunica Como siempre Don José Liceo Aquí tengo también Un comentario Ya lo pasamos Con todo gusto Y me dice En otro comentario Otra persona La ciudadanía Estamos Furiosos Porque AMLO A ver si es posible Que se investigue El nepotismo Que se vive En el Tribunal Superior De Justicia En el Estado De Querétaro Y más específicamente De parte de la magistrada Celia Maya García Quien está trabajando Derivado de un amparo Interpuesto por ella Consecuencia de su negativa A jubilarse La constitución Determina Que solamente Pueden ser magistrados Hasta los 70 años La señora Ya cuenta con 73 años Debería estar jubilada Me dice También Tiene Tiene a su hermano Carlos Maya Misógino Despota Prepotente Como juez En el juzgado Quinto De San Juan Del Río Querétaro Este último Comete una serie De irregularidades Procesales Que no dejan duda De la corrupción Que siempre Lo ha acompañado Toma decisiones Por demás Arbitrarias E inhumanas Que dejan En estado de indefensión A muchas familias Y niños Ya que Se le están Asignando casos En materia familiar El señor Ya ha sido denunciado Por varios colegios De abogados Incluso Ha sido Ha sido reubicado Sin embargo Derivado del apoyo De su hermana Ha continuado En el poder judicial Lo comento también Que ya interpusimos O le comento Que ya interpusimos Una denuncia En nuestro despacho En contra En contra De pues Del señor Del señor Carlos Carlos Maya Me dice También Es Despota Prepotente Es juez Del juzgado Quinto Allá En San Juan Del Río Ahora que la señora Fue propuesta Como ministra Para ser ministra De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Esto supone Mayor daño Para el país En general Le agradecería Mucho Que usted Pusiera atención También a este tipo De asuntos Respecto A lo que ocurre En el poder judicial Del estado De Querétaro Muchas gracias Ojalá Que pueda hacer Este comentario Al aire Encantado De la vida Lo hago Hago todos Todos los comentarios Buenos Malos Regulares Para que Pues estemos También enterados De lo que opine De lo que quiere La misma ciudadanía ¿No? En fin Me comentan Me comentan También parece Que el tema Ambiental No les importa La reducción Del presupuesto Para áreas naturales Protegidas Así ya se confirma Y de por sí De por sí Los recursos Serán muy escasos Bueno, ahora serán Mucho más escasos Deberían de venir También al centro Para que vean Lo que pasa Con nuestro país Y lo que es importante También es que No se haga El ridículo Me dicen De lo que pasa Con los ambientalistas En nuestro país Dice América Vizcaíno Que por cierto Está subiendo Un comentario América Vizcaíno Dice El cumplimiento De la normatividad Ambiental Es una de las ambientalistas Sin duda Más respetadas Aquí en Querétaro No es un mito Ni es un rito De iniciación Que tan importante Es la protección ambiental Para el nuevo gobierno Federal Que tan importante Es cumplir Con la normatividad Ambiental Para Andrés Manuel López Obrador Vamos a verlo Vamos a verlo Porque Pues obviamente Parece que hay Hay áreas El tema ambiental Parece que no es tan importante La reducción del presupuesto Para las áreas naturales Protegidas Así lo confirma Como lo acaba de señalar Hace unos momentos Andrés Manuel López Obrador Me dice América Vizcaíno Una de las mujeres Ambientalistas Sin duda Más respetadas Reitero No solamente aquí en Querétaro Sino también en nuestro país Las 7 con 52 de la mañana Bueno Déjeme decirle también En otro tema Que el Consejo de Participación Turística Bueno ya le había hecho Que desaparece Bueno dentro de la primera etapa Del proceso de entrega Recepción En el municipio de Querétaro Aquí eso es otro tema Que me parece también Muy importante Solamente 50 de 374 observaciones No fueron solventadas O dicho en otros términos 50 de 374 observaciones Que realizó Pues esta auditoría No fueron solventadas Debidamente De parte de lo que fue La administración municipal Anterior Así lo había conocido El coordinador de gabinete Darío Malpica Basurto Detalló que son de las áreas Que tienen que ver Con la Secretaría de Obras En el municipio de Querétaro La Secretaría de Movilidad La Secretaría de Administración Algunas otras Relacionadas con concesiones Como CROBICI Paradas tipo Dubai Que también están Todavía en estas observaciones El tema de las ciclovías Y hasta El de la recolección de basura Así lo señaló Así lo dijo Darío Malpica Basurto Es el coordinador de gabinete Del municipio de Querétaro Concabeza Luis Bernardo Nava Guerrero De las 374 observaciones Reportadas desde un inicio Quedaron únicamente 50 observaciones Sin solventar Obviamente entonces Hubo 324 observaciones Que ya fueron solventadas De estas 50 Que quedaron sin solventar 29 Corresponden a la Secretaría De Obras Públicas 16 A la Secretaría De Administración Y 5 A la Secretaría De Movilidad Para esta Para estas situaciones Inicia otra etapa Del procedimiento La Auditoría Municipal De Fiscalización Iniciará una investigación Para determinar Por qué no se subsanaron Estas 50 Y para evaluar Si hay o no Responsabilidad Del funcionario saliente Bueno Van a analizar Decía Darío Malpica Basurto Si hubo o no Responsabilidad De los funcionarios De la anterior Administración Municipal Pero Según como lo ve Ahora sí que El vaso vacío Medio lleno Yo puedo decir Solamente 50 De 374 Quedaron Quedaron Pues Sin Sin atenderse Las observaciones Que fueron presentados Por lo menos En este proceso De entrega y recepción Y que han atendido Ya en la coordinación Del Gabinete Municipal O si lo decimos De otra forma Faltan todavía 50 observaciones De que se Que se aclaren En lo que fue El resultado De la anterior Administración O de las 374 50 No se aclararon Debidamente No se aclararon Debidamente De lo que fue La anterior Administración La cualquiera De las tres La que a usted Le guste más Estas que están Por cierto Relacionadas Con los temas De las secretarías Imagínese usted Nada más Que son importantes De obras públicas 16 al menos Observaciones No subsanadas De administración De movilidad En algunas También relacionadas Con las concesiones De Crovisi Que mucho ruido Han hecho Las paradas Tipo Dubai Reitero La recolección De basura Y hasta el tema De las ciclovías Que no están Debidamente acreditadas Por lo menos Desde el punto de vista Administrativo Para pues Lo que fue La gestión Y todavía Dijo Darío Malpica También Que pues Están revisando Si puede haber O no Alguna sanción Formal En contra De quienes Hayan resultado O sean Probables Responsables De estas Situaciones De estas Observaciones En el municipio De Querétaro Gracias Las 7 de la mañana Con 56 minutos 7.56 Desde este fin de semana Y hasta el próximo 6 de enero Los comerciantes Del mercado Del Tepetate Del mercado Benito Juárez Tanto establecidos Como tianguistas Podrán instalarse De manera permanente En las inmediaciones De este mercado Con motivo De la temporada Navideña Así lo dio a conocer El secretario de gobierno Del municipio De Querétaro Apolinar Casillas Gutiérrez Giovanna Espinosa Tiene el detalle Bueno esto fue lo que dijo Mejor dijo Apolinar Casillas He pedido Que desde Este fin de semana Les podamos permitir Que de manera permanente Desde hoy Hasta el 5 de enero Puedan ahí Establecerse Hemos flexibilizado Ahí la norma Con ellos Por una tensión En el sentido De que Estos Tendristas Durante Casi todo este año Pues no han podido Estar establecidos Porque Durante algún tiempo Se estuvo Realizando La construcción De la plancha Y luego el arcotecho La plaza Luego el arcotecho Bueno ya este fin de semana Se instalaron ahí En las inmediaciones Del mercado Del Tepetate Reiteró El secretario De gobierno municipal Si le debo comentar Ustedes estarán ahí Hasta el 6 de enero 7 diría yo ¿No? Hasta el 6 de enero 7 de enero Los comerciantes En el mercado Del Tepetate Las 7 de la mañana Con 57 minutos Bueno también Rápidamente Rápidamente le comento A usted 50 kilos de pirotecnia Fueron decomisados En el municipio De Querétaro Por no contar Con los permisos Necesarios Para su quema Así lo señaló El secretario De gobierno También Apolinar Casillas Esto fue lo que dijo El funcionario Municipal Varios de ellos Contaban con Sus permisos A cabalidad Algunos No los tenían Quienes no los tenían Nos vimos En la necesidad Por seguridad De ellos mismos De De comisarles La pirotecnia Se tramisaron Más de 50 kilos De pirotecnia Incluso En alguno De ellos Que teniendo Los permisos No Tenían Las medidas De seguridad Previstas Para evitar Prevenir Algún accidente Algún semestre Como Tan lamentable Lo que ocurrió En el vecino Municipio También Fue decomisado La pirotecnia Solamente Se tiene Ya prevista Desde luego Esto es una revisión Permanente Que estamos haciendo Bueno Ahí está Lo que señalaba Ya el secretario De gobierno Gracias Son las siete Con cincuenta y ocho De la mañana Hacemos una pausa Su opinión Siempre la más importante En el cuatro Cuatro Dos Cinco Ochenta y seis Ciento uno Uno En así sucede Querétaro Dos treinta y ocho Treinta y ocho Cero cero Extensión ciento veinte Una pausa Volvemos con más Sigue informado Sigue informado A través del ciento uno punto uno De tu FM Con Aurelio Peña Así sucede Querétaro Querétaro veinticuatro siete Veinticuatro horas los siete días de la semana De información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro veinticuatro diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea de Televisa Y radar ciento siete punto cinco FM Que puede haber incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia variedad De etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente Ciento sesenta y dos Centro histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al dos doce Cuarenta y siete Cero cero Rúcula Parrillada Argentina La Presidencia Municipal Del Marqués Te informa Que del cinco De noviembre Al treinta y uno De diciembre Tendremos Cien por ciento De descuento En multas Y recargos En el impuesto Predial Con esta campaña Apoyamos a los Contribuyentes Y a la economía De la comunidad Marquesina Para mayores informes Llama al Dos treinta y ocho Ochenta y cuatro Cero cero Extensión Ciento cinco O ciento cuarenta Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño Funcional y estético A cinco minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro Tres noventa y cuatro Ochenta y dos cero Tres O sigamos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al Éxito Azuela y asociados Una firma en quien confiar Más de veinticinco años de experiencia nos respaldan Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa Así como un servicio integral de administración de nóminas Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios Llámanos al 2-14-34-11 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com ¡Hey! También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como querétaro24-7 En Twitter como arroba querétaro24-7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de distancia Estás escuchando Así sucede Querétaro Continuamos Bueno, saludos a doña Dolores Muchas gracias que también nos hace favor de sintonizarnos Que tengan buen día Gracias también por acompañarnos En esta mañana En otra pregunta me dicen Oiga, por favor que investiguen bien Para saber si en la administración pasada Hubo actos de corrupción De parte del gobierno de Marcos Aguilar Precisamente en las obras más cuestionadas De el anterior alcalde Sin duda hubo chanchullo Me dice en estas concesiones También en estas concesiones Saludos, excelente día Gracias, que tengan buena mañana Y también pregonaba Marcos Aguilar Vega Que era el municipio mejor calificado Las concesiones y los cambios de uso de suelo Fueron los mejores negocios de Marcos Aguilar Y todavía lo premian con la Diputación Plur Y la Diputación Federal Plurinominal Bueno, gracias Gracias por sus comentarios Aquí andamos Aquí andamos a la orden Le mando un abrazo, un saludo Un saludo gracias a don Manuel Santana Hoy comienza también una nueva etapa Dentro de su atención médica, clínica Le deseo, don Manuel Un abrazo que sea bueno Que salga todo bien Que salga todo bien Como siempre Para que podamos estar al pendiente Bueno, y luego me comenta también Lucerito Está ya la pastorela La pastorela cómica Pastore Pastore Concha Dice también No culpes a la encuesta No culpes al INE No culpes a los pastores Funciones 7 y 8 de diciembre Y diario Diario a partir del 15 Del 15 de diciembre Hasta el 6 de enero Menos 24 y 31 de diciembre Obviamente están de descanso Viernes y sábado El 5 de enero Y febrero Venta de boletos Están ya disponibles en línea En línea también Para que usted pueda Pues ir a ver esta pastorela Que está verdaderamente extraordinaria La recepción a las 8.30 de la noche La función a las 9 Informes en el 4425 En 4421-555065 Ahí con mi amigo Javier García Como mucho gusto Y gracias O en taquilla De 12 a 20 horas Todos los días Para que puedan ustedes Puedan participar En la pastorela La pastorela Que pues se lleva a cabo Justamente en esto Que es Ahora se llama Latitud Comedia Que le va a encantar Y ahí nos vemos Gracias Hay que reservar Por cierto Le reitero En el 4421-555065 Para que puedan recibirlo Como usted se merece Bueno, gracias Me quiero Javier Un abrazo Un saludo Don Pedro Alberto Rodríguez Me dice Buenos días Respecto a la ciudad de Querétaro Esta cada vez Se encuentra en pésimas condiciones Llena de baches Colonias Sin alumbrado Público Sin servicios públicos Municipales Parece que no existe O los ciudadanos O la autoridad Me dice Don Pedro Alberto Rodríguez No pasa nada No pasa nada Así siguen Así las cosas Creo que se tienen que poner A trabajar Para atender Este tipo de situaciones Salud Al teniente Con el Filiberto Juárez Un abrazo Estamos al pendiente También Que Dios lo bendiga Pase excelente día Inicio de semana Salud De doña Laura Carlos Estamos al pendiente Me dice Al teniente Con el Filiberto Juárez Salas Hasta luego Señor Peña Tavera Echarle fibra Mucha, mucha fibra Gracias teniente Coronel Que tenga buenos días Las ocho de la mañana Con seis minutos Bueno Y diputados En Querétaro Vigilarán Que las diferentes Empresas establecidas En el Estado Cumplan con la ley Y que se realice El pago de los aguinalos A los trabajadores Antes del próximo Veinte de diciembre Así lo señaló El diputado por Morena De la cincuenta y nueve Legislatura Néstor Domínguez Detalló Que esta prestación Debe ser otorgada Por ley Por lo que En caso de que no se reciba Se tienen que hacer Oficialmente y formalmente Las denuncias Ante las autoridades laborales O directamente Con su representante En la cincuenta y nueve Legislatura Del Estado También el legislador Morenista Reiteró Que las empresas Las empresas O patrones Que incumplan Se podrán Emprender Podrán iniciar Juicios Juicios A la cual Además de pagar El aguinaldo Se harían acreedores A una multa De parte de las autoridades Laborales En Querétaro Son cerca de mil doscientas Las empresas Las que deberán Antes del veinte de diciembre Otorgar esta importante prestación Para los trabajadores Esto fue lo que dijo El diputado El diputado de Morena En Querétaro Néstor Domínguez Adelante por favor Habrá que esperar Que ese veinte llegue Y que Si se estén Entregando estos apoyos Si no pues Habrá que acudir Al tribunal laboral A hacer sus denuncias Si gustan Algún apoyo Asesoría Explicarles el camino Pues aquí en la La oficina De la legislatura Pues van desde Multas Que se pueden hacer acreedores Las multas Tendrán que Con su juicio Que llevaran los trabajadores Tendrán que pagárselo Por su amante A un lado A una multa Que sería acreedor En el patrón En el caso De nuestra obligación Bueno Como siempre Muchas gracias Las ocho de la mañana Con ocho minutos Ocho con ocho Gracias Seguimos adelante Bueno hay un tema Del que nos están También refiriendo Ya nos están Informando de parte De la coordinación En el estado De Querétaro De las delegaciones Federales La ubicación De los módulos Para llevar a cabo El censo bienestar Mire ponga atención Porque es una información Importante Dice a través De un comunicado De prensa La secretaría Del bienestar Del gobierno federal Informa Aquí en Querétaro Hace unos minutos Acaban de enviar Esta información Que instalarán A partir del día De hoy Lunes Los treinta y dos Bueno van a instalar Treinta y dos Módulos Distribuidos En los dieciocho Municipios Del estado De Querétaro Los servidores De esta dependencia Secretaría del bienestar Se encargarán De registrar A todos los adultos Mayores De sesenta y ocho Años O sea De sesenta y ocho Años O más En adelante Para que Para que puedan Recibir Un apoyo De mil doscientos Setenta y cuatro Pesos mensuales En el caso De los pueblos Indígenas Este registro Será a partir De los sesenta y cinco Años de edad O sea En las comunidades O pueblos indígenas Ahí se operará Como era antes El programa Sesenta y cinco Y más En las zonas urbanas Donde no sean Comunidades indígenas Lo trato de Para que no haya duda Será sesenta y ocho Y más El censo Para el bienestar Se informa Indicó E inició también Se inició Casa por casa Desde hace ya Un par de meses Y hasta el momento Se han registrado A la mayoría De las personas De la tercera edad Que viven En las zonas marginadas En el estado De Querétaro Y también Que cumplen Con los requisitos Para ingresar Al padrón De beneficiarios En el censo Que se va a conocer El día de hoy Habrá treinta y dos Módulos distribuidos En los dieciocho municipios Aquí tengo yo la lista No sé cómo le haremos Para que lo podamos leer Lo vamos a subir Estamos en la plataforma Para que usted también Lo pueda considerar Lo pueda leer rápidamente Pero a ver Voy a tratar de ser Muy puntual A ver si no hay O no generamos A más dudas En fin Pero Si usted tuviera Alguna Que nos haga A favor De llamarnos En el municipio De Querétaro Todos los módulos De censo Tendrán El siguiente horario De ocho de la mañana A cuatro de la tarde De lunes Días lunes Diecisiete Sábados Veintidós De diciembre Adultos mayores Jueves veintisiete Y viernes veintiocho Jóvenes Construyendo el futuro Esto es en el municipio De Querétaro Pero nos han dicho En dónde ¿Verdad? Dónde están ubicados Dónde van a estar Estos módulos Dice también El INI En Amealco En el municipio De Amealco Serán en el INI En el Instituto Nacional Indigenista ¿No? En Amealco Antes era la CDI En el albergue También del INE En la dirección Carretera A San Ildefonso Sin número En el jardín principal De Santiago Mezquititlán Aquí no tiene horario Bueno, dirección San Miguel Centro En Amealco De Bonfil En el jardín principal De Avenida Heroico Colegio Militar Esto es en el municipio De Corregidora En el jardín principal En la avenida Heroico Colegio Militar Y Josefa Ortiz de Domínguez En el municipio De Guimilpan En la localidad De Buenavista En la localidad De San Ignacio Y en la cabecera Municipal De Guimilpan Además de En la comunidad De Los Cues En el Marqués Estarán haciendo Esta afiliación En el Instituto Mexicano De Seguro Social En la clínica Ocho Ahí en la dirección Sierra de las Cruces Catorce Fraccionamiento Hacienda La Cruz En el municipio Del Marqués También en el Instituto Mexicano De Seguro Social En el Hospital General Regional Número 2 Ahí en la dirección Circuito Universidades Sin número En La Pradera Esto es en el Municipio De El Marqués En los que puedo ver Aquí, déjeme comentarle En el municipio De Cadereyta Será en el Seguro Social En el centro De Cadereyta Específicamente En Colón También en el Seguro Social De 8 a 6 De la tarde Para que usted Tome precauciones En Peñamiller También en el Seguro Social En Peñamiller En San Joaquín En la clínica En la clínica Número 63 Del Seguro Social En Tolimán En el Seguro Social En la unidad 64 En Ezequiel Montes En el municipio De Ezequiel Montes En la dirección De la Casa Municipal De Cultura Allí en la calle Benito Juárez Número 136 Centro En Ezequiel Montes En Pedro Escobedo En la dirección La dirección Niños Héroes Número 2 En el centro Está entre Prolongación Cuauhtémoc Y la calle La calle Erlinda Nada más me pusieron Aquí así En San Juan del Río En la dirección clínica Del Issste En San Juan del Río Allí en José María Pino Suárez Número 86 En Tequisquiapan En la dirección De la unidad De medicina familiar De el Seguro Social En la número 4 Del Seguro Social Allí en Tequisquiapan En la calle Niños Héroes 4 Centro Allá en En Tequisquiapan Y luego hay una más Hay también Aquí en Querétaro Déjenme comentarle En Querétaro Es en la En la casa de vacunación Del Del pueblo De Carrillo También la casa de vacunación En la calle De Madero Número 186 En Querétaro También En la Secretaría Del Bienestar En Avenida Estadio Sin número Ahí donde estaba La PGR Y la Policía Federal Y también en el Issste En el Hospital General De Querétaro En el Issste Allá en Avenida Tecnológico En Jalpan de Serra En el Centro de Día De Jalpan También en la cancha Techada De la zona de Valle Verde En Landa de Matamoros En el almacén De Diconza Diconza En el Jardín Principal También de Aguazarca Allá en Landa de Matamoros Y finalmente En Bueno no En Arroyo Seco También falta Pinal de Amores En Arroyo Seco En la cancha Techada De la Plaza Principal En el Auditorio De la Delegación De San Juan Buenaventura Allá en Pinal de Amores En la Unidad de Medicina Familiar del Seguro En la Clínica 62 Y también En la cancha Techada Estadio en la calle Principal En la zona centro Santa Águeda En Pinal de Amores Por lo menos En lo que Pues tendría que ver Con esos 32 módulos Que se estarían Estableciendo De manera puntual Aquí en el Estado De Querétaro Reitero Me parece además Importante Comentarlo de esta manera De lo que Pues tiene que ver Justamente con estas Estas disposiciones A través de un comunicado De prensa Se han informado De la Secretaría De Bienestar Del Gobierno Federal Reitero Reitero Me parece que es importante Que lo haga Que se estarán instalando A partir del día De hoy Lunes 17 de diciembre Estos 32 módulos Distribuidos En los 18 municipios Se estarán encargando De registrar A todos los adultos Mayores De 68 años En adelante Para que puedan recibir Un apoyo De 1,274 pesos mensuales En caso De los pueblos indígenas Este registro Será a partir De los 65 años O más El censo Para bienestar Se inició Casa por casa Desde un par de meses Y hasta el momento Se han registrado Ya la mayoría De las personas Beneficiarias De la tercera edad Que viven En estas zonas marginadas En el estado De Querétaro Y que cumplen Con los requisitos Para ingresar Al padrón De beneficiarios En caso De tener alguna duda Por favor Puede usted consultarlo A través de la página Justamente De estas dependencias De la Pues de lo que Tiene que ver Con esta secretaría Del bienestar Del gobierno Del gobierno De la república En el censo También Se registró A los jóvenes Que sufren Alguna discapacidad A todos los estudiantes De bachillerato público A los jóvenes De entre 18 y 29 años De edad Que no estudien Ni trabajen Ni Y a los posibles Beneficiarios De un microcrédito Además De que se han verificado Ya a los beneficiarios Actuales Del programa De programas sociales Que coordinaba La Secretaría De Desarrollo Social Y de Prospera Acá me mencionan Que todos los módulos Estarán abiertos Estarán abiertos Los 32 módulos De 8 de la mañana A 6 de la tarde A partir de este lunes 17 Hasta el próximo Sábado 22 de diciembre De este lunes Al próximo sábado Literalmente Que apurarse Al sábado 22 de diciembre Adultos mayores Jueves 27 y viernes 28 Para jóvenes Construyendo el futuro Para que también Lo tomen en cuenta Y estén al pendiente Y no se les vaya a pasar Este registro Que obviamente es importante Y que tiene que ver Con la información Con la información Que se requiere Para que los programas sociales Puedan llegar A quienes más Lo necesitan En la perspectiva Del nuevo gobierno Que encabeza Andrés Manuel López Obrador Bueno Las 8 de la mañana Con 17 minutos 8.17 Vamos a Corregidora Rápidamente Cierra botón de alerta En Corregidora El 55% De las llamadas De auxilio A través de los botones De alerta Allí en el municipio De Corregidora Son falsas Son falsas Estas llamadas Así lo informó El presidente municipal Roberto Sosa Pichardo Detalló también Que actualmente Se cuentan ya Con 50 botones De pánico De alerta Y se reciben Al menos 400 400 llamadas A través de estos Botones de alerta En el municipio De Corregidora Así lo comentó Roberto Sosa Pichardo Muy buen día Déjame comentarte Que el 55% De las llamadas De auxilio A través de los botones De alerta Instalados en puntos Estratégicos Del municipio De Corregidora Son falsos Así lo informó El presidente municipal Roberto Sosa Pichardo Quien detalló Que actualmente Se cuentan con 50 botones De alerta Conectados al C4 Y se reciben al mes 400 llamadas Y son los estudiantes Quienes hacen mal uso De las mismas Por lo que se hace Un llamado A los padres De familia Para que informen De los riesgos De hacer mal uso De estos botones Ya que al atender Una llamada falsa Se deja de cubrir Una emergencia real Tenemos 50 botones Que son postes Que tienen 4 cámaras Conectadas En 50 puntos Estratégicos Estratégicos del municipio Y vamos a buscar Poner el doble Para el próximo Hijo Y hay una situación De pronto Los jóvenes Que salen de las escuelas Los pican De manera Que no son Necesariamente Algo de emergencia Pero Estamos recibiendo Al mes Cerca de 300 400 llamadas En estos botones Y estamos atendiéndolas De manera inmediata Prácticamente ¿Y de esas 300 ¿Cuántas son reales O cuántas son falsas? 35% Son las que nosotros Atendemos La intención del municipio Es duplicar El número de botones De alerta En espacios públicos Por lo que se ampliará La red de fibra óptica Para tener internet En todo el municipio Y así poder colocar Los dispositivos Que constan De un poste Con 4 cámaras De videovigilancia Esta Es la información Ahí está lo que señalaba Ya Roberto Sosa Pichardo Sigue siendo Imagínese Llamadas Al número de emergencia Pues literalmente De broma De broma Una cantidad importante De llamadas Ojalá que Generemos una cultura Una cultura De ayuda De apoyo Realmente Y de atención A la gente Que lo necesita Y sobre todo Que utilicemos Estas líneas De emergencia Pues para Lo que realmente Son verdaderas Emergencias Aquí en el municipio De Corregidora De la misma forma Para Querétaro Y el Marqués Pues que más Las 8 de la mañana Con 19 minutos Es momento de hacer una pausa Tengo más llamadas De regreso de la pausa Con mucho gusto Hacemos estos comentarios De la pausa Volvemos Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Todos somos uno Un solo México Así se siente México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores Cocinas Con productos De calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos De mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212 4700 Rúcula Barrillada Argentina Entrevistas Lo más destacado De la semana Escucha de nuevo Aurelio Peña Con los personajes Que dieron nota En los últimos días Sábados y domingos En sus tres horarios 5, 7 y 9 de la noche Solo por Querétaro 247 La Presidencia Municipal Del Marqués Te informa Que del 5 de noviembre Al 31 de diciembre Tendremos 100% de descuento En multas y recargos En el impuesto predial Con esta campaña Apoyamos a los contribuyentes Y a la economía De la comunidad marquesina Para mayores informes Llama al 238-8400 Extensión 105 O 140 Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Azuela y Asociados Una firma En quien confiar Más de 25 años De experiencia Nos respaldan Dando el servicio De asesoría legal En materia laboral Fiscal y educativa Así como un servicio Integral de administración De nóminas Hemos conseguido La tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales promotores De nuestros servicios Llámanos al 214-3411 O busca nuestra página web En www.azuelayasociados.com ¡Hey! También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro24-7 En Twitter Como Arroba Querétaro24-7 O visita nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo clic De distancia Bueno, gracias Las 8 de la media Con 23 minutos Me comentan Y gracias también A la gente que se comunica Me dice Oiga, siga así Así el señor Aurelio Peña Dice Me da La persona que comentó Que había decepcionado Y que tenía El primer tache A Obrador Por no bajar el sueldo A los magistrados Claramente se ve Que le va al PRI O al PAN Me dice En primera En primera Si los jueces Se ampararon Ampararon Para que no se les baje Además creo Creo Me dice también Que los jueces Están cometiendo Un delito El hacerlo Hacerlo porque Para que les hagan Juicio político Me dice Para que así Guíen a todos los jueces Como hizo en su momento El expresidente El expresidente Zedillo Aquí en Querétaro En Querétaro Dice También deberían Hacer exactamente Lo mismo Bueno paso el comentario Muchas gracias Si señor Hola muy buen día Disculpe Acabo de escuchar De la ayuda De los 68 años Y no escuché El módulo de aquí De ciudad Soy De la señora Josefina Le mando saludos Se lo agradezco Mucho gracias Ojalá que pueda repetir Para Querétaro Entonces a ver si lo repito Con todo gusto Ya está en la página Esta información Está en la página Pero si lo repito Con todo gusto Para que usted lo tome En cuenta Donña Josefina Mire Aquí en el municipio De Querétaro En el municipio De Querétaro Es que me pasaron Las letritas aquí Chiquitititas Aquí estoy Es en la Casa de vacunación La casa de Vinculación De vacunación La casa de vinculación De Del pueblo de Carrillo En la calle 20 de noviembre Número 426 También la casa De vinculación En calle Madero Número 186 En el centro En la secretaría De bienestar En avenida Estadio sin número En la referencia También Que ya usted Conoce Entre la PGR Y la policía Federal Ahí en la calle Donde está la Cruz Roja También lo puede hacer En el Issste En el hospital General del Issste En Querétaro En avenida Tecnológico 101 Centro Código Posal 76000 Los que están aquí En Querétaro Espero que con esa Información Le pueda servir Con mucho gusto La tabla completa Y en buena definición Ya está lista Ahorita la vamos a subir Para que la tenga La tenga ahí En la Pues a la mano Para que sepa Donde le toca Donde le corresponde Y tenga que hacer Este registro Para incorporarse A los programas De desarrollo social De beneficio social Ya reiteraba A través de esta misma Dependencia Que ha dado a conocer Ya el gobierno El gobierno De la república Bueno Hay más comentarios Me dice Yo no conozco Una persona Que haga mal uso Mal uso De las placas De discapacitados O para personas Con discapacidad Esas placas Las obtuvo Porque su mamá Estaba mal Pero la señora Falleció Ya lo habíamos comentado También Pero la señora Falleció Hace un año Y se sigue aprovechando De esta situación La placa Es 83MMM O sea Triple M Siempre se estacionan En la calle 16 de septiembre Número 51 Casi frente a la Secretaría De Salud La señora Rosario Ojalá que se revise Que las personas Que obtengan recursos De los programas De bienestar social A nivel federal Si realmente Los necesiten Y no pase Como en otras personas Que se forman Por dinero Pero no lo necesitan En fin Paso del reporte Gracias doña Rosario María del Carmen En la colonia Cuesta Bonita En la calle Cuesta Miranda Número 116 Hay un lugar conocido Como La Palapa Hemos visto también Que se está tirando El agua De el medidor Desde hace días Ya lo hemos visto Hemos reportado también Llamé a la Comisión Estatal Del agua Pero como no tengo Contrato de ese medidor Porque no Yo no vivo ahí Me dicen que no Pueden atenderlo No pueden atenderlo Ojalá que podamos Hacer Pueda usted Hacer Este comentario Al aire La señora Tere García Los maestros Del colegio de bachilleres Tienen servicio de ISTE Pero no tienen prestaciones Del FOBISTE Imagínense Parece absurdo Aunque sean maestros De base Así Así no pueden Hacerse de una casa Como es posible Ojalá que lo puedan Revisar ahora Las nuevas autoridades Me dice Doña Teresa García Gracias Las 8 de la mañana Con 27 minutos Bueno En otro tema En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal En San Juan del Río José Antonio Uribe Sánchez Informó Que actualmente Mantienen custodia En dos tomas Clandestinas abiertas Lo que implica Destinar al menos A 12 policías Para estas labores Dos por cada turno Pues en cada una De las tomas Para que estén al pendiente De lo que ya también Refería en su momento En días pasados El presidente municipal De aquella demarcación Guillermo Vega Guerrero Que decía que Pues eso que lo deberían hacer En todo caso Las fuerzas federales Aquí en Querétaro Esto fue lo que dijo El secretario De Seguridad Pública Municipal En aquella demarcación José Antonio Uribe Sánchez Mira El último Reporte que tengo En ese sentido Es que actualmente Estamos en custodia De dos tomas En los que Bueno Pues evidentemente Estamos en espera De que la propiedad General de la República Se vuelva Sobre la continuidad O terminación De la misma Y pues Para que sean cuidados De manera permanente Y adecuada Estaríamos hablando De disponer De seis elementos En cada toma Es decir Dos elementos En total Pues Yo estaría Y seguramente San Juan del Rey Estaría Muy gustoso Por poder Disponer De esos seis elementos Para integrar Tenemos actividades Operativas Y no exclusivamente De custodia Bueno Para actividades Operativas Como ya escuchó Usted al secretario Y no específicamente De custodia Además de las tomas Clandestinas ¿No? Del robo de combustible Por lo menos allá En San Juan del Río En San Juan del Río Que también están Por las mismas condiciones Parecidas Allá en el municipio En el municipio De Corregidora Donde por cierto Con las autoridades De Apaseo el Grande Apaseo el Alto No pueden Pues coordinar Algunos esfuerzos Incluso Se habían dicho Algunas autoridades Allá en Guanajuato Que por qué no Iban policías estatales También para resguardar Algunas situaciones Pues obviamente Eso no será posible Reiteró Roberto Sosa Pichardo El presidente municipal De Corregidora Las ocho de la media Con veintinueve minutos Ocho veintinueve Le comento también Que el operativo De fiestas de sembrinas En San Juan del Río Pues arranca ya Esta semana Tendrá más de doscientos elementos Custodiando plazas comerciales Negocios Centros bancarios Debido al flujo de dinero Y también al pago de aguinaldos Compras de temporada Se recomienda discreción Se recomienda también Cuidar Cuidar Pues sus pertenencias Cuidarse a sí mismos Para evitar Alguna sorpresa Por lo menos En estas temporadas De navidad Pues en San Juan del Río Y en todos los municipios Del estado de Querétaro Pero esto Específicamente En aquella demarcación Reiteró también El funcionario secretario De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal No, no hay ningún tipo De descanso Ni licencia Y sí, claro Las festividades De esta De esta temporada Pues dan lugar A disponer Doscientos elementos Para este operativo Que implica la presencia Con las diferentes Unidades Con las que contamos En zonas comerciales Zonas habitacionales Y por supuesto Zonas bancarias A la que se va a identificar El operativo El operativo Calle Segura Que indicará Aproximadamente Involucrar De nuestra corporación Treinta elementos más Recordando que este operativo Se hace en conjunto Con Policía Estatal Bueno Bueno, con Policía Estatal Y que son operativos Que se mantienen De manera puntual A través De estas dependencias De estas instancias A nivel municipal Y también A nivel estatal Reiteró Por lo menos El secretario José Antonio Uribe Sánchez Bueno, imagínese usted Nada más Ciento ocho mil Cuatrocientos cuarenta y dos Mil estudiantes Bueno, ciento ocho mil Cuatrocientos cuarenta y dos Estudiantes Se informan De los daños Y consecuencias Del consumo de marihuana Esto a través De las diferentes Jornadas En prevención De adicciones Sobre los daños Y consecuencias Del consumo de marihuana Ya alcanzar Para algunos ¿No? Que implementó El Consejo Estatal Para el centro Y el Consejo Estatal Contra las adiciones Luego de visitar Más de cien escuelas De doce municipios Del estado Así lo informó Guillermo Tamborren Suárez Él es comisionado Contra las adicciones En Querétaro Y reiteró Que al menos Ciento ocho mil Jóvenes Se han acercado A esta dependencia Estatal Para preguntar Los riesgos Para recibir Atención Para recibir Pues alguna ayuda Algún apoyo Psicológico Psicológico Específicamente Ante Pues los riesgos Los inminentes Riesgos De lo que implica El consumo De marihuana En nuestro país Esto fue lo que dijo Guillermo Tamborren Suárez Muy buen día Déjame comentarte Que ciento ocho mil Cuatrocientos cuarenta y dos Estudiantes de educación Básica y media superior Se informaron De los daños Y consecuencias Del consumo De la marihuana Y el alcohol A través de las jornadas De prevención De adicciones Que implementó El Consejo Estatal Contra las adicciones Tras visitar Más de cien escuelas Y doce municipios Del estado Así lo informó Guillermo Tamborren Suárez Comisionado contra las adicciones En Querétaro Como desde que se ha venido Hablando del tema De la marihuana Que se han venido Transmitiendo mensajes Equivocados Ha bajado la percepción De riesgo Y esto ha hecho Que los menores Incrementen De una manera sustancial Es su consumo Menores Menores de edad De doce A diecisiete años En el dos mil ocho El consumo Era del cero punto seis por ciento Hoy estamos Por arriba del cuatro por ciento Entonces El crecimiento Es exponencial En la plática Se informó De los riesgos Que tiene a la salud Al entorno social Familiar Y laboral El consumo De alcohol Y la marihuana Que son las drogas De mayor consumo Entre la población estudiantil Se visitaron secundarias Telesecundarias Colegios Estudios científicos Y tecnológicos Del estado de Querétaro Así como el COVAC El Cebeta Y el CONALEP De los municipios de Querétaro Pedro Escobedo Corregidor El Marqués Huimilpan Amealco Colón San Juan del Río Ezequiel Montes Tequisquiapan Cadreita Y Tolimán Esta es la información Gracias Gracias Imán González Ocho de la mina Con treinta y tres minutos Así que Póngale atención A los chavos ¿No? Los muchachos Ciento ocho mil Cuatrocientos cuarenta y dos Estudiantes Han recibido esta información A mi querida Vicky También a Vicky Osorio Le mando un abrazo Un saludo Me dice buenos días Quiero pedirle A tu auditorio A tu estimable audiencia Hacer conciencia Me dice conciencia En el cuidado De los animales Que tenemos De compañía Y en caso De no tenerlos Pensar en adoptar No comprar Para esta temporada Y siempre Me dice Vicky Vicky Osorio Paso el comentario Con mucho gusto Gracias Vicky Saludos Que tengan buen día Hacemos la pausa Ocho treinta y cuatro De la mañana Una pausa Regresó enseguida Con más Sigue informado A través del ciento uno Punto uno De tu FM Con Aurelio Peña Así sucede Querétaro Querétaro veinticuatro siete Veinticuatro horas Los siete días De la semana De información Y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro veinticuatro Diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y radar ciento siete Punto cinco FM Que puede haber incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A cinco minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212-4700 Rúcula Barrillada Argentina Entrevistas Entrevistas Lo más destacado De la semana Escucha de nuevo Aurelio Peña Con los personajes Que dieron nota En los últimos días Sábados y domingos En sus tres horarios 5, 7 y 9 de la noche Solo por Querétaro 24-7 La Presidencia Municipal del Marqués Te informa Que del 5 de noviembre Al 31 de diciembre Tendremos 100% De descuento En multas y recargos En el impuesto predial Con esta campaña Apoyamos a los contribuyentes Y a la economía De la comunidad marquesina Para mayores informes Llama al 238-8400 Extensión 105 o 140 Presidencia Municipal del Marqués Hechos que transforman Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia Nos respaldan Dando el servicio De asesoría legal En materia laboral Fiscal y educativa Así como un servicio integral De administración de nóminas Hemos conseguido La tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales promotores De nuestros servicios Llámanos al 214-3411 O busca nuestra página web En www.azuelayasociados.com Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro24-7 En Twitter Como arroba Querétaro24-7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información A un solo clic De distancia A un solo clic de distancia Seguimos con más información Aurelio Peña Al aire Pasión Entrega Devoción Estadísticas Resultados Fechas Así sucede Deportes Bueno Lagunita 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 Ocho de la mañana Con 39 minutos Gracias Gracias Vamos a los deportes Está listo ya Mauricio Cuateconci ¿Cómo estás Mauricio? Buenos días ¿Qué tal Aurelio? Qué gusto Saludarte Muy buenos días Buen lunes Buen inicio de semana Para todos Y sobre todo A toda la afición Americanista Que hoy Pues salen Salen muchos Que le mandes un saludo Muy especial A Beto y a Jera Que son amigos Ahí en Avenida Unión A Beto y Gerardo Por supuesto Saludos Que le van a la América Por supuesto Felicitaciones Por su equipo Fueron los que buscaron La victoria Y fueron los que se llevaron Y hoy pues son El mejor equipo Del fútbol mexicano Trece títulos Claro Bien buscados Se tenía la duda De Miguel El Pío Herrera Dicen que no hay Segundas partes Y hoy lo demuestra Que sí hay segundas partes Al ser campeón ¿No? Este Pues la verdad es que Excelente equipo La verdad Sí Sí, sí, sí Claro Y además pues bueno Creo que el Cruz Azul Nunca se le vieron Por lo menos en este En los dos partidos El de ida y el de vuelta Como que garra Así como para poder ganar Los jugadores Que habían destacado A lo largo del torneo Precisamente Para llevar a Cruz Azul A ser el Número uno En la tabla general Al término de este Torneo Preo a la liguilla Pues no Hoy no se mostraron Hoy desaparecieron Totalmente Parecía ser Que estaban nerviosos Que estaban Con la presión encima No querían cometer errores Y eso los hacía Tender imperfecciones En el funcionamiento Del equipo Y América también jugó A eso A buscar el error De Cruz Azul Hasta que vino Precisamente el error De José de Jesús Corona Que se apresura A la salida Entrega la pelota A Marcone Y este Al verse presionado Por dos jugadores De la América Oliver Peralta En particular Que le roba la pelota Y Edson Alvarado Edson Alvarez Perdón Que saca un surdazo Al ángulo Extraño El primer gol Recordarás Que Edson Alvarez En el mundial Pasado En Rusia Hace un autogol Con México Se desmoronó Moralmente Y hoy mira Cómo le juega El destino Haciendo dos goles Después de su primer gol Cruz Azul Intenta reaccionar Pero la verdad Es que no se le vio peligro A Cruz Azul Nada Pero no se le vio peligro Era más peligro Las llegadas Del Club América Que me parece Pueden haber sido Tres, cuatro goles Y hasta el minuto 90 Bueno Sella su pase Y sella la final Y sella El campeonato La estrella número 13 El cuadro de las Águilas De la América La verdad que felicidades A todos ellos Hay que reconocerles ¿No? Sí, sí, sí Miguel Herrera Demuestra que es el técnico Que tal vez yo creo Y así lo veo Tendría que estar En la selección mexicana ¿No? Sí Y claro Una vez más Se ha ganado ese lugar Aunque estaba su hija ¿No? También echándole Para la América Bueno Que su hija tuvo problemas Sí, ya sabes Cuando era director técnico De la selección nacional Pero pues yo también Considero que de los técnicos Son los que inspiran ¿No? Yo creo que sí Esa garra Esa necesidad de triunfo Hizo un buen papel ¿No? Sí, claro Y yo creo que Se tendría que haber dado Continuidad a Miguel Herrera Más allá de lo que hizo Por supuesto Extracancha Que me parece Por supuesto Que no está bien Pero que también entiendo Aprendió de ese error Y hoy tendría que tener Una oportunidad Miguel Herrera Pero bueno No es así Vamos a escuchar reacciones ¿Te parece bien Encimado Aurelio? Sí, por supuesto Tanto del técnico ¿Qué quiere escuchar? ¿Al técnico ganador O perdedor? Primero al perdedor Y luego ya al ganador Para cerrar esa Con un sabor de boca Por lo menos Porque pues muchos Le íbamos a la América No, no dio conferencia Pedro Caixinha Se encontró En el pasillo ya Yendo a abordar Su autobús Su auto particular Ahí lo abordaron Algunos compañeros periodistas Y esto fue lo que contestó Pedro Caixinha Pedro, ¿un ocho regalas Sus frintitas? No, nada más Felicitar a América Pero bueno No, no, no No, no No, no No, no No, no América fue el vino vencedor Mereció ganar Y mis felicidades A pesar de todo Gran torno ¿No? Sí Estamos más arriba Ahora mejorar No hay otra ¿No? Que se hubiera ganar Tienes que fallar No hay algo Levantar la cabeza Tienes la humildad De reconocer Que el rival ha sido mejor Pues ya estoy en algo Pedro Sí, sí Saludes Gracias Reconocer que los errores Creo que la estrategia Falló un poco Pero también la ejecución De los jugadores No fue la La mejor insisto Desaparecieron aquellos jugadores Que habían sido Bastión del equipo Cruz Azul Pues no Definitivamente La mentalidad nuevamente Vuelve a fallar No les ayudó No les ayudó Para mí Lo que pasó en el 2013 Hoy no fue así Hoy perdieron de ida y vuelta Como detalle Jesús Corona Al escoger cancha Al inicio de este partido Escogió primer lugar O en primer tiempo La portería Que había sido Con la que ganó América ¿No? Hace el 2013 Entonces No le funcionó A José Jesús Corona Y no tiene que ver con eso ¿No? Me parece que él tiene Un carácter espectacular Especial Con el corazón Con el amor Sí, claro Pero creo que tendría que haber Más jugadores Que estuvieran en la misma Que tendrían que analizarse Para poder ver Su posible continuidad Con el equipo Y contratar Gente que tenga Más decisión Que sea más Con más personalidad Tal vez Yo he escuchado Algunas referencias En los medios nacionales Deportivos Sobre todo Y decían Se va a disolver O van a tener que hacer Un verdadero ajuste Completo Al equipo Cruz Azul Sí Me parece que sí Estoy de acuerdo Creo que la La mancuerna Caicinha Peláez Está bien Dos Tres Contrataciones Insisto Con personalidad Tiene que permear Y tiene que Pues asociarse Esas personalidades A todos los jugadores Para poder tener Y encarar Estas finales Que es lo más importante Y que lo que le ha venido Pesando al equipo celeste En fin Escuchamos Reacciones del equipo ganador Te parece bien Estimado Aurelio En primer lugar Vamos a escuchar A Diego Lainez Este jugador que se habla Podría ser su último partido Porque se va a Europa Con el Ajax de Holanda Y con el cual Por cierto Ya estábamos hablando De lo que se dio en el sorteo De la UEFA Champions League Estará enfrentando al Real Madrid Después escuchamos también Al cepillo Oribe Peralta A Belpío Herrera Y finalmente A Edson Álvarez El autor de los dos goles Del cuadro americanista Adelante Adelante por favor Feliz Estoy como tú lo dices Yo creo que Esto fue un sueño Y pues bueno Es el Es el premio Todo el sacrificio Que hicimos durante Durante toda la temporada Estoy feliz Mi primer título Con América Con el equipo De mis amores ¿Qué te puedo decir? Hay que esperar Es un sueño que tengo Pero ojalá y todo se dé Pero es otro sueño que tengo Al igual que este Que cumplimos La verdad es que Estoy muy feliz aquí Estoy muy contento Acabo de renovar Hace seis meses Entonces Estoy bien Estoy tranquilo Esperar lo que venga Va a ser bueno Tengo Esa mentalidad De pensar Que cualquier cosa Que venga Va a ser bueno Fue un año Un torneo difícil Porque nos criticaron Todo el tiempo Que si el equipo Era o no era Que si estaba o no estaba Que si hacía Que si no hacía Que si dejaba de hacer Pero fue el equipo Que menos partidos perdió El que más goles hizo El que más llegadas De gol generaba La segunda mejor defensa El segundo mejor equipo En puntos El equipo que llega a la final Haciendo partidos redondos En la vuelta ¿Qué te puedo decir? Los muchachos Hacieron un extraordinario trabajo Entonces Sabe a ese hermetismo Que tuvimos Con todas esas críticas Con todo eso Que nos hablaron Que todo Lo que nos dijeron El equipo fue hermético Fue cerrado Y eso nos fortaleció Para poder conseguir Llegar este día Y levantar la copa Me quedé a la izquierda Jamás he pateado Con la izquierda En mi vida Y bueno Dos goles Importantísimos Realmente Cuando meto el primero Solamente Te lo juro Que llegó un momento En que quería Que el árbitro pitara Para que se terminara Y cuando meto el segundo No No sé Sentía que todo había acabado Cuando metió el segundo Pensó que todavía ha terminado Mi querido Mi querido Mauricio Cuatecón Sí Al meter el primer gol Por supuesto Imagínate meterlo Para empezar Edson Álvarez No hizo ningún gol En el torneo regular Haces tu primer gol En la final Con ello ya Quería que se acabe el partido No es así Y todavía viene El segundo gol Hoy saludo a Víctor Langrave ¿No? Sí Que qué talla eres Que de cuál quieres Que ya la de Cruz Azul Ya la eches al boiler Sí Saludos Saludos Langrave Dice Mauricio Sin comentarios Solo recuerda Al Calimán La mejor forma de defensa Es el ataque Sí De acuerdo ¿No? Aunque se decía Que las defensas Ganan títulos Y las delanteras Ganan partidos Hoy no fue eso ¿No? Resulta que había sido La mejor defensa En el torneo Simplemente No se mostró En fin Así que felicidades A toda la comunidad Americanista Son muchos Muchos aficionados Que le van A este equipo Bueno Muchas llamadas Muchas llamadas Y comentarios Te dice también Erasmo Alvizar Alcohólicos Anónimos Felicita a Cruz Azul Por sus ya 22 años Sin tocar una sola copa No bueno Ya un buen rato Ya 22 años Híjole Ya ha cambiado Exacto Híjole Bueno De ahí nos vamos a pasar A otro tema Estimado Aurelio Si no tienes otro Dime Dime Por favor Pues Hablar del sabor Canelo Álvarez Que se impuso al inglés Rocky Fielding Tres rounds Tras el triunfo Cosechó Su tercer título mundial En el Mason Square Garden En Nueva York Esto se quedó Con el cinturón De la categoría Supermedianos De la Asociación Mundial De boxeo Y con ello Bueno Saúl Canelo Álvarez Me parece que esta pelea El costal Que enfrentó Esa es la realidad Es lo que será Con Golovkin La revancha Muy alto Pero más millones Para el Canelo 600 millones Lo que firmó Con esta nueva empresa Su nueva Que le maneja Y que Era como requisito Primero Una pelea Que es la que La que vimos Bueno Por otro lado Las Chivas Cayeron Tres por dos Ante el Kashima De Japón Este en el Mundial De Clubes Que se celebra En Dumbay Ahora jugará El encuentro De consolación Ante el conjunto Tunecino El Esperanza Sportive Este será el día Mañana A las 7 con 30 Minutos Tiempo del centro De México Las Chivas Que hicieron un papel La verdad que de pena De pena Por lo que representa El equipo de Guadalajara Ya lo habían demostrado En el torneo mexicano Y hoy bueno Pues no fue la excepción Ayer en el Mundial De Clubes Por otro lado Decíamos Se llevó El sorteo De los octavos De final De la UEFA Champions League Quedando los emparejamientos De la siguiente manera Schalke 0-4 de Alemania Frente a la de Manchester City De Pep Guardiola El Atlético De Madrid Enfrentará a la Juventus De Cristiano Ronaldo El Manchester United De José Mourinho Estará enfrentando Al Paris Saint Germain De Neymar El Tottenham Estará enfrentando Al Borussia Dortmund El Lyon Frente al Barça Me parece que no tiene problema El Barça Para avanzar La Roma de Italia Estará enfrentando Al Porto De los mexicanos Héctor Herrera Y Jesús El Tejatito Corona El Ajax Decíamos Que tal vez Es el destino De Diego Lainez Estará enfrentando Al Real Madrid Mientras que Liverpool Estará enfrentando Al Bayern Múnich Es así como quedaron Los octavos de final De la UEFA Champions League Ahora información local Los libertadores De Querétaro Ganaron un partido 78-74 Y se impulsieron A los legioneros De la Laguna Y perdieron el segundo 93-94 Ya finalmente Decimos que los gallos Regresan de vacaciones Hoy reporta el equipo Para iniciar la pretemporada De cara al inicio Clausura 2010 Muy bien Miguel Mauricio Cuateconi Como siempre Muchas gracias otra vez Gracias Buenos días Y felicidades nuevamente A los americanistas Que tengas buen día Muchas gracias Te dolió Pero ni modo Así es la vida Así es la vida 8.51 Hacemos una pausa Regresamos enseguida Para despedirnos Y mucho más Gracias Escuchas una transmisión En vivo Desde Querétaro Con Aurelio Peña Así sucede Con la fuerza De la verdad Querétaro 24-7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea de Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Todos somos uno Un solo México Con talento Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño Funcional y estético A cinco minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O siguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212-4700 Rúcula Parrillada Argentina Entrevistas Lo más destacado De la semana Escucha de nuevo A Aurelio Peña Con los personajes Que dieron nota En los últimos días Sábados y domingos En sus tres horarios 5, 7 y 9 de la noche Solo por Querétaro 24-7 La Presidencia Municipal Municipal del Marqués Te informan que del 5 de noviembre Al 31 de diciembre Tendremos 100% de descuento En multas y recargos En el impuesto predial Con esta campaña Apoyamos a los contribuyentes Y a la economía De la comunidad marquesina Para mayores informes Llama al 238-8400 Extensión 105 O 140 Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Bueno pues ya para despedirnos Muchos comentarios Muchos mensajes Le ofrezco que mañana Estos mensajes Mi querida Fabiola Mendoza Los guardemos Para mañana Con todo gusto Los volvemos a retomar Nada más para despedirme Me dice buenos días Quisiera solicitar su apoyo También para ver Si puede ayudarnos A reportar nuevamente La luminaria de la calle Donde vivo Porque ya lo hicimos Varias veces Lo reportamos varias veces Y hasta el número De reporte me dieron En el 070 Desde el lunes pasado Pero no viene nadie A arreglarla ¿Qué caso tiene Reportarla? En la noche Se pone muy muy oscuro Y peligroso Ojalá me pueda ayudar A ver si usted Si le hacen caso La luminaria fundida Está en la esquina De Bonampac Con Tulum En la colonia Vista Azul En Querétaro Me dice doña Claudia Ojeda Gracias por su atención Buen día Ojalá que lo pueda hacer También a la ley Tengo más llamadas Ahí las dejo Para que mañana Las retomemos Encantado de la vida En este espacio de noticias Ya nos vamos Como siempre Gracias a Carmen Villanueva En los contras técnicos A Fabiola Mendoza En la coordinación general informativa Gracias a Oscar Zamayo En la dirección de noticieros Yo soy Aurelio Peña Quédese en Estéreo Cristal En la 101.1 En la frecuencia modulada Gracias Querétaro 24 Yolmedio 7.com Y siga con la programación De Estéreo Cristal Que tenga buenos días Buen inicio de semana Y hasta la próxima Te esperamos mañana A partir de las 8 de la mañana En Querétaro 24 7 Noticias Con Aurelio Peña Querétaro 24 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!